Hola a todos, soy el tallerista Cristian Flores y de parte de la Coordinación de Casas de la Cultura, en conjunto con el gobierno de Nuevo Laredo, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y la Dirección de Arte y Cultura, traemos el día de hoy para ustedes una clase del taller de piano. En esta pequeña clase de piano voy a hablarles un poco de las generalidades del piano, un poco de historia. En 1709, en 1709 es creada esta maquinaria, el piano, un aparato en donde tú accionas las teclas, tú accionas estas maderas, en donde al ejecutar produce sonido la maquinaria interna. Esto es un martillo que golpea las cuerdas que están dentro de la caja. Según la fuerza con la que tú ejecutes, es el sonido, el volumen, el volumen que tendrá el sonido, que nosotros vamos a escuchar. Si tocamos con una presión muy suave, se va a escuchar un volumen bajo. Si ejecutamos más fuerte, entonces escuchamos con un volumen más alto. La tensión, la ligereza, la flexibilidad de movimiento que tú utilices, esos son matices que van dentro de una obra. Y ya van a variar dependiendo de cada persona o de cada pianista. Uno de los compositores, de los pianistas más conocidos del tiempo del barroco, es Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach, conocido como el padre del contrapunto, en la época del barroco, estamos hablando de los años 1685, cuando nació. Nació en ese año y falleció en el año de 1750. Juan Sebastián Bach nos dejó una gran gama de obras en donde desarrollamos técnica. Para empezar, él creó unas piezas de unos libros para que su esposa pudiera aprender a tocar el piano. Bueno, hoy en día esas pequeñas obras se utilizan para los conciertos. De las obras más reconocidas o identificables de Juan Sebastián Bach, tenemos La Tocata y Fuga. Entre otras de las obras de Juan Sebastián Bach, tenemos Las Variaciones. Esa serie de piezas, pues, son conocidas porque fueron elaboradas para dormir. Increíblemente, una persona de la alta sociedad pidió a Juan Sebastián Bach que elaborara una serie de obras para que él pudiera conciliar el sueño. Ya más adelante, en la línea del tiempo, llegamos a Mozart. Mozart nació seis años después de la muerte de Juan Sebastián Bach en 1756. Es bien sabido que Mozart vivió únicamente 35 años. Falleció a una edad muy joven. Existen varias teorías, varias teorías, varias pensares de los motivos de su muerte. Que si por envidias, por enfermedad, por alguna cuestión de preocupaciones del trabajo. Son muchas las versiones que se cuentan. Lo que sí es seguro es que falleció a los 35 años. Una edad muy joven para la cantidad de músicos o de artistas dentro del área de los pianistas se pudiera uno referir. Hablando de Mozart, tenemos algunas obras como esta obra muy conocida por los niños. La que conocemos comúnmente como la de Estrellita. No obstante, es una obra con toda una estructura. Mozart también nos dejó sonatas. Una serie de sonatas en las que una de ellas la llamó fácil. El término fácil, pues es solo un nombre, un título que le quiso dar. Más requiere gran técnica, un dominio de las tonalidades para poder ser ejecutada. Pasando a continuar con los pianistas dentro de esta pequeña línea del tiempo que les estoy platicando. Continuamos con Beethoven. Hay una anécdota también que se cuenta. En donde Beethoven a sus 17 años había viajado a Viena. Beethoven nació en Alemania. De ahí su Ludwig van. El van que viene en su nombre, V-A-N. Es como si aquí en México nosotros dijéramos el don. Don Juan, Don Pedro, Don José. Ese pequeño título de respeto que se le da a las personas. Entonces, el van allá en Alemania, eso significa. Entonces, a los 17 años Beethoven había viajado a Viena a tocar piano. Entonces, en uno de los lugares en donde estaba Beethoven tocando, Mozart estaba en otro lugar cercano. Entonces, lo escucha tocar. Escucha tocar a ese joven. Porque ahí Mozart tenía 31 años. Mozart tenía 31, Beethoven tenía 17. Entonces, escucha a alguien tocar, le llama la atención y va a ver a esa persona, a ese talento que le llamó la atención cómo estaba tocando. Bueno, no se concretó que Beethoven tomara clases con Mozart. ¿Por qué? Porque tuvo que regresarse a su lugar, a Alemania, porque su mamá estaba enferma. Entonces, no se concretaron nunca las clases de piano que Mozart iba a impartirle a Beethoven en ese entonces. Algunos dicen que qué bueno, otros dicen que qué malo, más la situación fue esa. Sí se llegaron a conocer, sí se estrecharon la mano, sí se escucharon uno al otro. Incluso también hay ideas en donde se dice que Beethoven tuvo influencia de Mozart al haber tenido ese trato. Continuando con nuestra clase de piano. Aquí tenemos la parte frontal. Esta es la parte intermedia del piano. Hacia el lado izquierdo, también es conocido como hacia abajo, o la parte baja del piano. Regresamos a la parte intermedia y podemos ver el lado derecho del piano. El lado derecho también le podemos llamar la parte alta, o hacia arriba. Entonces, hacia abajo, hacia arriba. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Nos quedamos en la parte intermedia. El do central. A partir de esta nota, ya podemos contar las notas que conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y volvemos a empezar, do. Y de ahí podemos regresar. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Aquí tenemos un cuaderno pautado. El cuaderno pautado es el cuaderno que nos sirve para poder escribir la música. Que consta de unos conjuntos de cinco líneas y cuatro espacios, en donde allí podemos escribir las notas musicales, como las que tenemos aquí arriba. Voy a explicar brevemente estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete figuras. La primera, la clave de sol. La clave de sol nos indica que vamos a estar leyendo las notas de la mitad del piano hacia arriba, como lo estábamos diciendo hace rato. La clave de fa, la clave de fa nos indica que la lectura de notas consecuentes que se escriban después de esta figura serán aproximadamente de la parte intermedia del piano hacia abajo o hacia la izquierda. Inmediatamente después seguimos con una doble barra. La doble barra nos indica que ya terminó la obra, el ejercicio, la pieza, lo que estemos tocando. Nosotros nos topamos con una doble barra e inmediatamente nos damos cuenta que la pieza terminó. Un silencio. Dentro de la rítmica y la métrica un silencio tiene mucho, mucho significado. Importancia en la cual si nosotros nos ponemos a tocar. Y nos ponen un silencio, entonces tenemos que hacer. El silencio entró justo en esta nota, en el fa. O sea, no tocamos esa nota porque nos dan un silencio. Después tenemos las tres notas básicas o las tres primeras notas que aprendemos. Redonda, blanca y negra. Cada una tiene sus valores. La redonda vale cuatro tiempos, la blanca vale dos tiempos y la negra vale un tiempo. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a tocar una figura redonda, tenemos que contar del uno al cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Si vamos a tocar una blanca, hay que contar del uno al dos. Uno, dos. Y si vamos a tocar una negra, solamente contamos un tiempo. Uno. Si tocamos dos figuras redondas, entonces es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Si tocamos dos figuras blancas, entonces contamos uno, dos, tres, cuatro. Y si tocamos dos figuras negras, decimos uno, uno. Entonces esto es cuestión de practicar, de comprender cada uno de los valores que tienen estas figuras. En el caso redonda, blanca y negra. Recapitulando es clave de sol, clave de fa, doble barra, silencio, redonda, blanca y negra. Otro de los aspectos a aprender dentro del piano es la métrica. La métrica es conocer los valores de algunas figuras. Por ejemplo, la redonda, la blanca, la negra, corchea, doble corchea, silencios de uno, dos, tres, cuatro. O figuras de medio tiempo, de un cuarto. Todas esas figuras se ejecutan aquí en el piano. Ya sea rápido o lento. Aquí tenemos unas figuras escritas en el cuaderno pautado para trabajar sus valores. Métrica. La redonda tiene un valor de cuatro tiempos. La blanca tiene un valor de dos tiempos. Y la negra, un tiempo. Hagan de cuenta que es como si estuviéramos practicando matemáticas. Es aritmética básica. Operaciones simples. Esto es para poder comprender y aprender el valor de estas figuras. Y existen muchas más que solo estas tres. Aquí estoy escribiendo estas únicamente para mostrar que es muy sencillo aprender métrica. Aquí anoté unas operaciones básicas que son sumas. Anoté seis sumas. En donde nosotros vamos a revisar qué figura es. Esta es una redonda. Y otra redonda. Quiere decir redonda más redonda es igual a qué. ¿Cuánto vale la redonda? Vale cuatro. Entonces quiere decir que nosotros vamos a sumar cuatro más cuatro. Aquí el resultado es. Después. Blanca más blanca. Si la blanca tiene un valor de dos tiempos. Eso quiere decir que aquí es dos más dos. Las negras. Negra más negra. La negra tiene un valor de uno. Esto significa que aquí es uno más uno. Redonda más blanca. Entonces vamos a sumar cuatro más dos. En esta parte de acá vamos a sumar redonda más negra. O sea, cuatro más uno. Y por último, anoté la operación de blanca más negra. O sea, dos más uno. ¿Cómo vamos a saber los valores si a nosotros nos ponen únicamente estas figuras? Estas operaciones no. Definitivamente nos tienen que dar los valores que ahí están. Si en un momento dado se nos presentan operaciones con otras figuras, nos tienen que decir el valor. O bien tenemos nosotros que conocerlo. Entonces aquí nosotros vamos a anotar la respuesta. Habíamos dicho que aquí es cuatro más cuatro, ocho. Dos más dos, cuatro. Uno más uno, dos. Dos, cuatro más dos, seis. Cuatro más uno, cinco. Y dos más uno, tres. Así de sencillo es estudiar la métrica. Repito, hay muchas figuras más y cada una con su respectivo valor. Con esto terminamos esta pequeña muestra de la clase de piano, del taller de piano. Espero que haya sido de su agrado. Una pequeña muestra de historia musical, de ejecución, de solfeo con las figuras musicales, de la métrica, en donde aplicamos las matemáticas dentro del estudio musical. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.